Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo video de Dislike Como será, por dejar un fuerte like, suscribirte, echarlo hasta activa la campana Para no perderte un saludo, que todos los días hay videos y shorts en este canal de Youtube Así que tenéis ahí un montón de contenido, no os lo perdáis Tenéis inscripción también en el canal de Discord, el servidor de Discord para encontrar más gente para hablar Hablar conmigo y demás Y recordad que tenéis aquí el club, que estamos haciendo cambios, vale, así que os podéis unir Nivel 6 ya, estamos haciendo cambios y mejoras para las holobatallas y demás Así que no preocuparse, que la verdad que está mejorando muchísimo el club He quitado bastante gente, o sea, literal, igual se ha ido medio club fuera Literalmente, he metido bastante gente nueva y demás Porque era gente inactiva, había gente inactiva que llevaba unos días sin conectarse Había gente que igual no tocaba las guerras tal Entonces bueno, pues no tuve mucho tiempo estos días, pero O sea, otros días, pero estos días sí que tuve un poco más de tiempo Porque estoy un poco, estoy un poco pachucho, o sea, me he puesto un poco, un poco malo Llevo como dos, tres días un poco malo, que tengo un cansancio que flipáis O sea, podría dormir ahora mismo como, vamos, como una marmota todo el día Y podría dormir por la noche perfectamente Pero bueno, estamos aquí que hay que hacer los vídeos Que si no no hay vídeos de dislike, hay que hacer los vídeos de dislike Así que nada, vamos a actualizar el vídeo de los mejores experts Que recomiendo subir en caso que los tengáis Porque sé que hay mucha gente que, bueno, hay mucha gente realmente que empieza nueva Pero hay gente que empieza nueva y no sabe, está perdido Entonces, vamos a actualizar el vídeo de los experts que recomiendo subir al principio ¿Vale? Vamos a empezar primero por los tres estrellas Que serán los que muy probablemente tengáis vosotros, todos, ¿vale? De tres estrellas, el que os recomiendo subir sí o sí Porque os va a ayudar mucho Va a ser este Tanjung, ¿vale? El monete Tanjuan es el Wukong, que es de cinco estrellas Este es Tanjung Que está muy bien Es pre de tres estrellas Recomiendo maxearlo Está muy pero que muy bien Es pre con buen daño Bastante buen aguante Tienen buenas estadísticas para que lo veáis aquí 10k de PS Uno con 1k de ataque O sea, tiene muy buen ataque, la verdad Defensa bien, velocidad, tal O sea, está muy bien Realmente es un personaje que está muy bien O sea, es un personaje muy completo Que incluso se puede ver en niveles altos O sea, hay gente que lo tiene ahí maxeado, bien equipado y tal Y pega unas buenas toñas y aguanta bastante O sea, fuera bromas con este personaje Que la verdad que es muy pero que muy bueno De aquí un personaje que os puede servir Pero como mucho subir al 50 sería Champú Ya de tres estrellas ya no me metería a subir nada más Porque luego de 4 y 5 hay auténticos monstruos Pero bueno, este sirve para curar Yo lo utilizo en la cuenta secundaria Este de Esper, ¿vale? Pero bueno En la cuenta principal sí que no se usa ¿Vale? Ahora mismo tiene una cuenta secundaria Espers que recomiendo también de aquí Que son muy tochos Bueno, Nicole Si la tenéis De lo mejor O sea, de los últimos Espers Es una auténtica locura De 4 estrellas Este Esper no es de 5 estrellas Porque los del juego No han querido que sea de 5 estrellas Te lo digo O sea, los del juego No han querido que sea de 5 estrellas Pero Nicole Es una auténtica locura Salió en el parche de Oli Salió con Oli Y este Esper para mí es mejor que Oli O sea, lo digo de verdad Para mí este Esper es mejor que Oli Pero bueno, pues no El juego dijo no Y ya está O sea, es así de fácil Pero es que es muy buena Es muy pero que muy buena La verdad Siendo sinceros Después Dalia Si lleváis equipo de velocidad Sirve mucho para el equipo de velocidad Pero es más para PvP Por lo tanto Sí que está bien subirla Que tenéis vídeo en el canal De cómo conseguirla Por cierto Si no sabéis cómo conseguirla Yo no le he farmeado La cuenta secundaria Estamos aquí en la cuenta secundaria Pero bueno Está bien Yo No la recomiendo Como prioridad Mejorarla Pero sí que está Bastante bien ¿Vale? Para equipo de velocidad Que lleves Yo que sé Lombian Lleves O sea, unas Pues Lombian Como capitán de velocidad Para lo que viene siendo PvP Está muy bien ¿Vale? Realmente para la PvP normal O para la historia normal Tienes que usar O a Lombian O a Tije Porque unas Si no me equivoco Solamente es Para guerra de puntos Que en guerra de puntos Tiene un 35% de velocidad Que es auténtica locura Este Aparte de Darte velocidad Que es una locura Congela También reduce La velocidad De los enemigos Está muy bien O sea, tiene muy buena utilidad Luego tenemos A Lin Xiao Que es de los mejores DPS del juego O sea, es el mejor DPS O entre los tres mejores Siempre está 100% ¿Vale? Y bueno, pues Muy buen daño O sea, daño en área Daño en itarge Pega un montón Pega una auténtica burla La verdad Este personaje Después Pritzker También se lo tienes Es muy bueno Stunea ¿Vale? Mete unos buenos stuns Es muy buen control Te sirve Tanto para PvE Como para PvP ¿Vale? Yo os voy diciendo Realmente de todos Luego ya Generalizo Para que sepáis Cuáles son los que merecen Subir de primeras Para que vosotros Sepáis que subir Y no malgastéis Los recursos ¿Vale? Y sepáis Yo os digo Por ejemplo Chloe También es otro de los DPS Que es una auténtica locura Pero bueno Si tienes a Lin Xiao Su vida Chloe tampoco es tan necesario Aunque Chloe Realmente es Dios O sea, yo es que subiría las dos Porque es que realmente es muy buena Otro de los mejores DPS del juego Es una auténtica locura La verdad Este es de 4-3 Podría ser de 5 Perfectamente La verdad Genyue es mejor Que Que Champú Si tienes a Genyue En vez de subir a Champú Sube a Genyue Porque te va a ser más útil La verdad Genyue de 4 estrellas Está muy bien Es un expert No llega a 5 estrellas Digamos Pero sí que está ahí O sea, es bastante Pero bastante buena La verdad Ya os digo Mirad el vídeo entero ¿Vale? Porque os voy a ir comentando Cada punto positivo De cada uno ¿Vale? En plan ¿Cuál es su opuesto de Twitter? Y demás De aquí Bueno Sander y Fabriz Está muy bien Pero no os recomendaría Subir tanto ¿Vale? Y de aquí vamos a pasar Mona igual podría estar bien Como DPS Sobre todo al principio Si no tenéis ningún DPS Pero vamos Que si tenéis O a Chloe O a Lin Xiao O tenéis a Neza Que lo voy a decir ahora Pues no os merece la pena Ahmet Ahmet Está entre Es mejor que Que Chonga Y mejor que Sally Para mí Pero peor que Clara ¿Vale? Este es otro personaje Que si lo tenéis Puede ser vuestro healer Puede ser vuestro curandero Que sería mejor Que obviamente Que Champú Y que Chonga Os serviría muchísimo Como healer Es muy bueno La verdad Fue el último personaje Que sacaron Y es muy pero que muy bueno Después tenemos aquí a Clara El mejor personaje del juego Si la tenéis Subidla Había mucha gente En los vídeos De verdad Que trajo un vídeo Donde me enfrentaba una Clara Y me reventaba la cabeza Que decía algo como Por esto Clara Es el mejor expert del juego O algo así En el título Y había gente Que si llevaba la manos a la cabeza Que sí Que sí Que este es el mejor expert del juego Sé que va a haber gente Que luego va a ponerse Modo hater En plan Titan es el mejor Super No el mejor personaje Realmente es el personaje Más completo Porque si la tienes Eso va a hacer Que te puedas pasar Prácticamente cualquier nivel Había muchos niveles Que sin Clara Sufres Y con Clara Te los pasas fácil Por eso digo Que es el mejor expert del juego Sin lugar a dudas ¿Vale? Aunque no es la que más daño Va a hacer Obviamente Esta es muy buena Ya os digo Luego Lucas Si lo tenéis También os sirve mucho Porque es muy versátil Tanto para PV Como para PVP O sea Puedes reducir Quitar buffo Reducir la velocidad Stunear Etc Aparte pega bastante La verdad Está muy Pero que muy bien Tenemos a unas Que sería digamos La variante De Tille Y de Lomiam Pero esto es para Los batallas ¿Vale? Le cambiaron Hace unos parches Hace un parche Creo Un parche 2 Una cosa así Le cambiaron la pasiva A que te da 35% Con los batallas Lo uso yo bastante Con los batallas Está rotísimo Esto es el mejor Para los batallas De velocidad Ya os digo Que si lo tenéis Subidlo Porque es Dios Este señor O sea Es muy pero que muy Bueno la verdad Muy bueno De velocidad Y pega un montón Además Sally Está por debajo De Ahmed Pero está por encima De Chang'e Y de Champ'u ¿Vale? Es muy buena Support Cura un montón La verdad Cura bastante Cura más Ahmed La verdad Cura más Ahmed Y cura más clara Pero bueno Sería el tercero Para mí El tercer esper Yo le tengo bastante cariño Porque fue el primer 5 estrellas Que me tocó Pero bueno Es la realidad Con esto te reduce El daño que recibes ¿Vale? Que está bastante bien Con esto te quita los debuffs Y te aumenta ataque Y te equilibra Digamos la vida de todos Esto para mí Es un poco el fallo Si la segunda habilidad Se la cambiasen A Te cura En vez de equilibrarte la vida Te cura y te pone escudo Sería mejor que Ahmed Para mí Eso ya depende De lo que hagan Espero que le metan un buff La verdad Gabriel Otro personaje de locos Para tema velocidad Tanque y demás Te aumenta la defensa Te mete inmunidad Reduce la defensa Está muy bien Aparta aguanta un montón Personaje muy bueno También para subir Gratis También es Hades No dirigamos que es una prioridad Pero es un personaje muy bueno Si sobre todo Si le pones robo de vida Y contraataque Es muy bueno Se puede desolear El solo las cosas En caso de que no tengáis Muchos experts Si os matan A varios Por ejemplo Puedes meter a Hades Con otros dos Que sea un poco mierdecilla Y se puede hacer la partida Perfectamente Neza De los mejores DPS del juego Junto a Linxiao Y a Chloe Este es muy bueno Si lo tenéis Subidlo Hay gente que empieza Con Wukong O sea con Tanshuang Y otros que empieza Con Lilin Neza Si empezáis con Neza Subidlo Porque os va a ayudar A muchos Os va a ayudar muchísimo Porque tiene ataque en área Ataco en target Hace un montón De daño De daño La verdad Y luego de aquí Tenemos a Tille Que es La diosa de velocidad ¿Vale? Está Tille Que es la mejor en velocidad Y para En general Y una es que es el mejor en velocidad Para las solo batallas ¿Vale? 25% de velocidad Es el único personaje Junto a Oli Que tiene 25% de velocidad Solo que es un millón de veces mejor Tille que Oli Oli es un support Digamos Entre comillas Support healer Por decirlo Porque te puede revivir Y demás Y Tille es más velocidad Reducir velocidad Aturdir Blablabla Aumento de PA Está muy bien Realmente todo lo que aumente PA Reduzca velocidad Y demás Y luego tenemos por último A Thor Un personaje de los más rotos El que os diga Que Thor No está roto No tiene ni puta idea Este es El dios De los tanques La clave Es de los personajes Más fuertes del juego El counter Del equipo de velocidad El único que lo puede hacer Frente al equipo de velocidad Thor ¿Vale? Es decir El equipo de velocidad Que le hace frente al equipo de velocidad Es el equipo de velocidad Que tiene más velocidad Que el equipo de velocidad enemigo O sea Parece un trabalenguas Pero es así Thor Se la suda Te mete un martillaz Y te desarma el equipo O sea Es una auténtica locura Este señor Así que nada Esto es señal de los experts Que yo recomiendo Subir primero ¿Vale? Los experts que Os recomiendo subir a 6 estrellas Maxear Lo primero Y nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós